Vamos a una pausa para que se puedan unir a nosotros esas afiliadas y regresamos en un momento. Así es y nos mantenemos en vivo en esta cobertura en equipo acerca de las elecciones. Para hablar ahora de nuestro estado en donde a esta hora cuando son las 8 y 12 de la noche tenemos un total del 2% de los centros electorales contabilizados. Esos son 55 centros electorales de los 12.702 que hay en todo el estado. Es decir que todavía es muy temprano para conocer detalles. Pero sí, conozcamos un poco más acerca de Georgia. Y es que Georgia cuenta con una población de 9.907.756 personas. 9.1% de esta población son hispanos. La tasa de bachilleros es del 85% y de universitarios el 28.3%. Todos estos datos muy importantes a la hora de conocer resultados y de muchas tendencias electorales. Los ingresos promedio de las familias son de 49.342 dólares. Y la población que se encuentra por debajo del nivel de la pobreza es que nuestro estado aporta tan solo un 6% en estos momentos. Siempre desde los últimos años, esto quiere decir desde el 2000, ha votado republicano el estado de Georgia. También conozcamos un poco acerca de estas tendencias en las últimas votaciones de presidente. Y se estima que para el 2012 se votó 45.5% democrático y 53.3% republicano. En estos momentos se estima que nuestra región está un poco en condiciones igualitarias. Aparentemente es uno de los estados que podría también estar en juego, volverse nuevamente azul después de tantos años o permanecer rojo. Gracias. 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 Gracias.